Ya ha llegado el momento del arribo de la segunda temporada de uno de los animes más populares del último tiempo. Se hizo de rogar y ya está aquí. Colgándonos de las titánicas batallas de Attack on Titan, es que pensamos, los fans de este anime no son los únicos a los que se les ha erizado la piel con esas titánicas batallas que se presentan, sino que los nintenderos también hemos gozado de esas épicas dosis de batallas a niveles titánicos desde hace años. Ponte cómodo, que aquí vienen las batallas más titánicas de Nintendo. ¡Comencemos! Partimos con la mascota de la gran N. En Super Mario Galaxy se pudieron presenciar alguna de las más épicas batallas contra titánicos jefes. El mega trípode nos puso de cabeza para recorrer sus extremidades y aceptarle con los Bill Bala a sus puntos débiles. O ese enorme pez esquelético, o el dragón de Super Mario Galaxy 2, son solo algunos ejemplos de esas batallas a niveles planetarios a los que se enfrentó el plomero bigotón. ¿Y qué decir de Bowser? Su tamaño ha variado en cada entrega, siendo en algunas realmente colosal. O como en Mario & Luigi Bowser Inside History, donde pudimos controlar a un Bowser gigante para enfrentarse a enemigos de similar envergadura. Saltamos hasta los cielos con el carismático ángel de Nintendo, Pete. Al vivir en un mundo inspirado en la mitología clásica, obviamente ha debido de enfrentarse a enormes titanes. Uno de ellos es el sarcástico Eides, quien protagoniza una frenética batalla. O el Kerberus, o la mismísima Medusa. Pobre angelito, tiene dura la cosa. Siguiendo con batallas por los cielos, en Sin and Punishment, se vive una batalla realmente de tamaño planetario, pues se debe luchar contra el planeta Tierra. Así es, un planeta disparando y siendo atacado. En la entrega de Wii, se pudo gozar del enfrentamiento contra Deco, quien como todo villano creado por japoneses, en algún momento sufre una extraña metamorfosis que lo hace enorme. No solo Saki, Iron y Pete disparan por los cielos, pues Fox y sus amigos ya lo hacían desde antes. Bueno, Pete es de incluso antes. El equipo Star Fox se ha enfrentado a enemigos realmente titánicos desde sus inicios hasta su final. Y su reinicio. Ese Andros, ¿Cuándo se cansará de atormentar al sistema Lylat? Esperamos que no muy pronto, pues queremos seguir disfrutando de las titánicas batallas que protagoniza este simio de manos flotantes. Hace unos instantes mencionamos extrañas transformaciones. Bueno, como dijimos, los japos son expertos en eso. Basta con ver esa cosa rara de la fusión entre Samina y Nihilego en Pokémon Sol y Luna. Pero esa no es una batalla titánica. La que nos concierne es la que acontece tras la divina transformación de Sansa en Xenoblade Chronicles. No solo eso, pues la trama de Xenoblade se desarrolla sobre dos titanes que tuvieron una dura batalla en el pasado y quedaron petrificados en el tiempo. Pero no por mucho más. Egil despierta a Mekonis arrasando con todo a su paso. Misma situación con Sansa cuando despierta a Bayonis. Vaya, vaya. Estas luchas entre dioses no se acaban nunca. Y para colmo, en Xenoblade Chronicles X no hay casi jefes pequeños. Hay de proporciones titánicas por doquier. Incluso la batalla contra Esatletia, nosotros montados sobre un scale, lucimos diminutos. Imagínense su tamaño. Centrémonos un poco y volvamos a la Tierra. En específico, a Hyrule. Link es quizás uno de los que más ha enfrentado seres de enormes magnitudes desde sus albores. El Rey Dodongo, Volvajia o Bongo Bongo son algunos que enfrenta en Ocarina of Time. Molgera o Deus Probatus en The Wind Waker. Stallord, Octopulo o Pyrrhus son ejemplos de titánicos jefes en Twilight Princess. O Eogs en Phantom Hourglass. Hay tantos como el cautivo o el gusto a poco de Aydagos de Skyward Sword. Y más encima ahora se agregaron las bestias divinas de Breath of the Wild. Esas sí que son ejemplos de batallas titánicas. Y para no espoilear... Solo agregaremos la batalla final contra la bestia Ganon. De la que se esperaba más, pero no por eso menos titánica. Se nos queda uno importante fuera de Hyrule. En término, la batalla contra Twinmold cumple con todos los requisitos. Pues además, debes de enfrentarte contra esa cosa usando la máscara de gigante, que te convierte en todo un titán. Nintendo y su afán de poner a enfrentarse niños contra seres horripilantes. ¿Sabrán algo sobre esto Ninten, Ness y Lucas? Estos pobres niños se han enfrentado a seres que traumarían a cualquiera de su edad. Ninten debió de enfrentarse a unos enormes robots. Y por supuesto, a Gigas. Quien en esa época no era tan grande como el que debió enfrentar Ness. Ness combatió contra el destructor cósmico universal. Vaya nombre. Pero el que la tuvo más dura fue el rubiecino. Lucas peleó contra un trío de enormes barreras, un generador con vida propia, al exterminador porcino, e incluso una colosal estatua del villano Porky. Yendo a lo profundo de la Tierra, nos encontramos con los diminutos Pygmy, cuyas batallas contra los enormes seres que lo acechan no dejan indiferente a nadie. La naturaleza es más salvaje de lo que imaginamos. Más los seres con raciocinio pueden crear seres abominables como a los que Samus se ha enfrentado. En Cebes, aguarda Mother Brain, quien es quizás uno de los más titánicos junto a Craig. El Metroid Prime en Talon 4 es colosal. Para derrotarlo solo queda hacerse bolita. Ridley en todas sus versiones no queda pequeño. Este enorme pterodáctilo acecha a menudo. Y asimismo Samus lo ha vencido en todas las ocasiones. Otro catete más, si no se cansa. En Other M, la sensibilizada caza recompensas debe de hacer frente a una titánica versión de Phantom, quien ataca naves varadas en el espacio. Desde ahí Samus nos ha dado una espera titánica de más de 7 años para poder volver a verla. ¿Seguirá creciendo esta espera? El gorila más famoso de Nintendo tuvo una titánica batalla en su regreso en 2010 con Donkey Kong Country Returns. Si hablamos de seres titánicos, no podemos dejar de hablar de Kyogre, Groudon y Rayquaza, siendo estos los que dieron forma al mundo Pokémon. O Riggie Gigas, que con su enorme fuerza movió los continentes. Quizás en la batalla correspondiente para atraparlos no luzcan tan colosales, pero si los llevamos a un entorno amplio son verdaderos titanes. Misma situación con otros Pokémon como Wailord. Kirby es otro héroe de Nintendo que se ha enfrentado a seres raros y colosales. Los Dark Mother o Zero son verdaderas masas titánicas. ¿Para qué decir del jefe final de Planet Roboboth? El pobre de Kirby se verá pochoncito y apretujable con esa forma gordita y rosadita, pero es uno de los seres más fuertes y valientes que haya visto Popstar. Pero no solo los héroes han protagonizado grandes proezas, pues Wario se las ha dado duras contra seres enormes como el payaso Rudy y otros jefes muy extraños. La mayoría de los héroes de Nintendo se han enfrentado a titanes en épicas batallas. Con tanto entrenamiento, es normal que supieran enfrentarse juntos a los colosales enemigos provenientes del superpacio, que atacó al mundo los sucesos de Super Smash Bros. Brawl. Ese tabú llegó a controlar a Master Hunt. Y ahora vamos con batallas de papel, donde nuestro querido plomero de celulosa se enfrentó a algunos dragones de considerable tamaño, los cuales eran capaces de comer gente. ¿No les recuerda cierto anime? No podemos dejar fuera una de las sagas más mimadas por Nintendo en los últimos años. Fire Emblem aporta este video con batallas como la que enfrentó Corrin contra Anankos, o la dura lucha final en el spin-off Tokyo Mirage Sessions. Entre más desde los inicios de sus tiempos, tal y como la lucha que protagoniza Alun en Fire Emblem Gaiden contra el titánico Domo. ¿Cómo irá a quedar esta batalla en Fire Emblem Echoes para Nintendo 3DS? Esperamos se convierta en una de las más colosales con esas hermosas escenas anime. Hablando de dragones, Hans se enfrenta al Fusion Dragon, ser de considerable envergadura en el primer Golden Sun. Algo similar debe de derrotar junto a Félix en The Lost Age en el enfrentamiento contra Jim Dragon. Hacemos mención a Chaos Chimera de Golden Sun Dark Dawn. Pero no es tan grande como su imaginario. Vaya, vaya. Los dragones sí que han dado problemas a los héroes de Nintendo, pero sí lo agradecemos, porque siempre viene bien una titánica batalla contra estos maravillosos seres. Comparte este video y danos tu colosal like si el jefe que esperabas apareció en el video. Por supuesto, no podíamos incluirlos a todos. Por eso mismo, si no estaba el que querías, coméntalo, y puede que aparezca en un futuro video. Apórtanos en Patreon para que nos ayudes a realizar el contenido que tú quieras. Suscríbete para más videos nintenderos. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!